Expo Idiomas en Vicente López. El Centro Cultural Italiano tuvo su stand con la propuesta educativa de la institución bicultural y trilingüe y la incorporación de la carrera de counseling ahora también en la sede de Palermo. En principio todos los años participamos en Expo Idiomas, teniendo en cuenta que somos una escuela bicultural trilingüe y que poseemos los cursos de italiano e inglés para adultos. Le hemos adicionado también a partir de este año portugués y estamos trabajando en ese sentido. Pero además, hoy acá nos acompaña la cáncelor Torraca, que es una directiva ya de counseling, un instituto superior con el cual nosotros hemos firmado un convenio que se puso en práctica el 22 de agosto, donde ellos prestan el servicio educativo con beneficios para nuestros alumnos, padres y todo aquel que se quiera acercar a estudiar esta carrera. Como usted sabrá, nosotros en San Isidro ya tenemos uno propio, un instituto donde también desarrollamos esta carrera y nuestro objetivo es ampliar el horizonte de oferta educativa. Estamos en la sede de Mancilla a partir del 22 de agosto, como dijo el doctor Bordón. Estamos dictando la carrera de counseling, que es una tecnicatura. Bajo la ley federal de educación se cambió el plan anterior y a partir del 2015 en Capital estamos dictando con esta nueva modalidad de tecnicatura que implica mayor cantidad de horas cátedra, mayor jerarquía que se le ha dado a la carrera. Y bueno, es oficial por supuesto y con validez nacional y estamos iniciando ya el periodo de inscripción, así que los esperamos a todos. Se dicta martes, miércoles y jueves, tres días a la semana, de 18.30 a 23. La verdad que ha sido muy positiva y nuestro deseo es optimizar el conocimiento en la comunidad de esta carrera. De hecho, nosotros como grupo educativo, ya algunos docentes nuestros están haciendo la carrera porque les va a permitir un desarrollo, una aplicación, en el desarrollo de su carrera, la aplicación de herramientas nuevas para el tratamiento de algunas problemáticas áulicas. Nuestros docentes, los que lo están cursando, realmente se encuentran muy, muy santifechas. De hecho, ya de cáusel estamos programando para el año que viene, cursos de posgrado, cursos cortos, seminarios y demás, también para que la comunidad se empiece a acercar a esta carrera. Esta es la quinta edición que estamos haciendo. Ya la verdad que el crecimiento se ha dado en forma potencial. Y bueno, la idea es tomar contacto con todo aquello que tenga que ver con el mundo de lo idiomático. Ya sea desde los institutos de formación, las academias, las escuelas bilingües, que tenemos muchas en Vicente López y también hay algunas de alrededores, sino también con las editoriales, las librerías y los docentes y las charlas que se van a dar. De hecho, se están dando para diferentes idiomas. Esto lo organiza la Secretaría de Educación de Vicente López a través de la Dirección de Educación No Municipal y está abierta al público, es de entrada libre y gratuita, y está orientado hacia docentes y a público en general. De hecho, hay actividades como clases abiertas de idiomas, en diferentes idiomas también, para todo el público que quiera concurrir. En realidad tenemos gente que viene incluso hasta de Comodoro Rivadavia a poner los stands en nuestra expo. O sea que tenemos cobertura, yo diría, nacional. Si bien el grueso de la gente es de la zona norte y de Ciudad de Buenos Aires, tenemos gente que ha venido de Mendoza, de Comodoro Rivadavia, de Bariloche, y la zona de Provincia de Buenos Aires prácticamente es de San Nicolás a la Plata. Esto es totalmente gratuito, simplemente las empresas o las instituciones que quieren estar en la expo tienen que ponerse en contacto con nosotros, y lo que les pedimos es que lo difundan en el evento en sus redes sociales. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, celebración del Día Internacional de la Paz en la sede San Isidro del CCI. ¡Gracias!